¡Buenos días, Emilio! ¿Cómo llegamos al primer partido de Liga? Bueno, la verdad que no llegamos en las mejores condiciones o en las que quisiéramos porque aún tenemos pendiente de la incorporación de algunos jugadores. Ayer en el entrenamiento tuvimos la lesión de Martín, venimos arrastrando alguna lesión durante la pretemporada y nada, no son las mejores condiciones para llegar al primer partido de Liga pero bueno, hay que afrontarlo como es y que salga de la mejor manera posible. ¿Qué valoración hace el trabajo organizado pretemporada y del nivel que ha alcanzado el equipo? Bueno, yo creo que la valoración es buena porque hay muchos chicos jóvenes que están empezando a entrar en dinámica del primer equipo, algunos que ya vienen del año pasado pero que están empezando a jugar titulares, a llevar muchos más minutos en el campo, entonces creo que esos jugadores evolucionaron positivamente. Hay que ver ahora cuando empiece la competición real cómo van a afrontar el juego de la Superliga, que al final la experiencia es muy importante en este aspecto. ¿Qué espera del equipo en la primera jornada de la Superliga? Bueno, como decían antes, es complicado porque no está el equipo completo, entonces no va a ser algo tan real como lo que debería ser durante toda la temporada. Va a ser un partido muy difícil, el equipo va a tener que competir al nivel de Almería, siendo un equipo inferior, hay que tener claro que somos un equipo ahora mismo muy inferior a Almería, hay que intentar jugar de la mejor manera posible y lo que espero es que el equipo compita del punto 1 al 25 como si fuéramos un rival directo. ¿Qué objetivo se marca Rotoval en el tramo final de la temporada? Bueno, el objetivo final evidentemente es no descender. Venimos con muchos cambios desde el año pasado a este, es un equipo prácticamente nuevo, entonces hay que acoplar el equipo, hay que ir paso a paso, la temporada va a ser muy larga, no estamos empezando de la mejor manera posible, entonces hay que marcar un objetivo a muy largo plazo, que es el no descender, y la competición nos irá poniendo en nuestro sitio según vaya pasando. ¿Qué bajas hay y cómo va a ser la gestión para la llegada de los tres jugadores extranjeros? Bueno, este fin de semana Martín Casay seguramente sea bajo porque ayer en el entrenamiento tuvo una lesión en la rodilla que estamos evaluando ahora a ver cómo está, pero bueno, si la lesión es un poquito grave o él tiene molestias vamos a intentar cuidarlo y que esté para los siguientes partidos. Y luego tenemos la baja de los tres jugadores extranjeros que no llegaron aún el visado este año la verdad que está tardando más de lo habitual, no sabemos por qué, tampoco tuvimos ninguna respuesta desde la administración de extranjería, entonces estamos esperando estos días a ver que si nos dan el ok para ya poder traerlos y que puedan estar para la semana siguiente. ¿Qué le parece Unicaja a Almería? Bueno, Unicaja también es un equipo que cambió, del año pasado a este hizo un montón de cambios, mantiene sí a algunos jugadores importantes, pero es un equipo nuevo. El otro día en la Copa se notó que era un equipo nuevo, al final Melilla ganó, yo creo que por eso, por estar más rodado el equipo, por jugar juntos, pero Almería a final de temporada siempre es uno de los equipos más peligrosos que hay. Cuando ese equipo empiece a rodarse y a jugar, el colocador también es nuevo, así que yo creo que va a andar muy bien.